Música Tenemos las malas costumbres de querer a media De no mostrar lo que sentimos a los que están cerca Tenemos las malas costumbres de estar en paz, en paz tanto que amamos Solo cuando lo perdemos es cuando ayer, ayer lloramos Tenemos las malas costumbres de perder el tiempo Y cuando tantas ventas faltan, tanto fácil fue yo Tenemos las malas costumbres de apreciar lo que cuenta y desportar De la cuenta, de cuantas cosas hay que soplar Hoy te daría los besos que yo corrupíamente no te di Hoy te daría palabras a todos y la cariño Hoy te daría palabras a todos y la cariño Hoy te daría palabras a todos y la cariño Cuando mi amigo me hacía mal en el camino Te daría los besos que yo corrupíamente no te di Hoy te daría palabras a todos y la cariño Cuando mi amigo me hacía mal en el camino Y cuando mi amigo me hacía mal en el camino Tenemos las malas costumbres de buscar escuchar Para nosotros cortar el alma y no asumir la culpa Tenemos las malas costumbres de apreciar lo que cuenta y desportar Hoy te daría palabras a todos y la cariño Hoy te daría palabras a todos y la cariño Cuando mi amigo me hacía mal en el camino Cuando mi amigo me hacía mal en el camino Antes que el tiempo me aparte de ti Hoy te daría los besos que yo corrupíamente no te di Hoy te daría palabras a todos y la cariño Cuando mi amigo me hacía mal en el camino Cuando mi amigo me hacía mal en el camino Cuando mi amigo me hacía mal en el camino Cuando mi amigo me hacía mal en el camino Cuando mi amigo me hacía mal en el camino Tenemos las malas costumbres Muchas gracias Federico ¡Bella vista! ¡Gracias!